¡Suscríbete al canal! Y para todos ellos... ¡Porque DG Radio es tu radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Queremos escucharte! ¡Nos interesa lo que piensas! ¡Estudiente! ¡Aquí es tu espacio! ¡Espacio creativo! ¡Estás en DG Radio! ¡Porque DG Radio es tu radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta institución José Vasconcelos! Y antes de comenzar el programa Me gustaría presentar a cada uno de los integrantes Y empezamos por Katia Hola, yo soy Katia Paola Morena Rodríguez Es un gusto estar aquí Hola, mucho gusto Yo soy Ángelo Escobar Martínez Hola, yo soy Anabel Ngarcia García Hola, muy buenos días Yo soy Vania Escalante Menezes Hola, yo soy Sergio Vargas Escutia del segundo. Hola, mi nombre es Miguel Eduardo Álvarez Escobar. Y bueno, buenos días, yo soy el profesor Gerson Castelazo, y bueno, les damos la más cordial bienvenida a la técnica veinticinco Manuel Serna Castelazo. Perfecto, y como les mencionamos en un principio hoy, miércoles veintinueve de abril, ombligo de la semana, vamos a conocer más de esta escuela y por supuesto de sus alumnos, y para ello vamos a comenzar a preguntarnos, pues ¿Quién fue ese señor José Vasconcelos? ¿Quién nos quiere decir chicos? Presuman, por favor, ¿Quién fue ese personaje emblemático? Bueno, es importante reconocerlo, ya que fue una persona muy importante para México, ya que él promovió la educación aquí en México, hizo los libros de texto gratuitos. Este promovió, ¿Verdad? La repartición de los textos, inclusive esto de los desayunos, que empezaban con la lechita y las galletitas, se lo debemos a José Vasconcelos, y en homenaje a él hay una biblioteca grandísima que está ubicada en el Metro Buenavista, es José Vasconcelos, esta gran biblioteca hermosa, por cierto, yo se las recomiendo, yo cada que voy me pierdo entre los libros, y también inclusive sirve mucho para hacer tarea, así que simplemente para pasar el rato y ver todas las pinturas y exposiciones que te presenta la biblioteca. Muy bien chicos, y ahora sí, vamos a comenzar con la pregunta del millón. Eh, ¿De qué grado son? Bueno, bueno, eh, yo soy de segundo grado. Sí. Yo soy de segundo grado. Perfecto. Yo soy de segundo de. Yo soy de tercer grado. Yo de segundo de. Y yo de segundo C. Muy bien, y quiero hacerles una pregunta en general que me guste responder. ¿Cómo escogieron la escuela? ¿Fue su propia elección o la escogieron sus papás por ustedes? ¿Cómo sucedió? Bueno, este, mis hermanos venían a esta escuela. Sí. Y pues cuando yo venía a recogerlos o a sus calificaciones, siempre me gustaba andar por la escuela y por todos lados, y pues me gustó mucho desde ese momento y pues me quedé aquí. Perfecto. Eh, Bania también tiene una una historia muy curiosa. Eh, Bania, ¿Cómo fue que llegaste a esta escuela secundaria técnica número veinticinco? Bueno, mucha de mi familia vino aquí y de hecho mis padres se conocieron aquí mismo, entonces desde ahí empezaron a formar su relación y ahora pues ya somos una familia. Perfecto. ¿Cuántos, cuánto tiempo llevan de casados tus padres? Van a cumplir quince años. Sabemos que algo importante es fomentar el amor, pero por este comentario no quiere decir que estamos diciendo que es ideal que los niños, los adolescentes, mejor dicho, tengan eh, pues noviazgos en la secundaria. En realidad no es lo ideal, simplemente pues es un comentario que pues Bania nos hace respecto a sus padres. Así que bueno, vamos a seguir eh, con Katia. Katia, ¿Cómo fue que llegaste a esta escuela? Bueno, realmente la bien la escogió mi mamá, pero bueno, de pequeña siempre he pasado por aquí, me quedaba viendo y dije wow, este lugar es bastante grande y bueno, me llamó muchísimo la atención y realmente no sé, me dio ganas de entrar y ya me dijo a mi mamá, esta va a ser tu secundaria. Y bueno, me agradó bastante. Perfecto. Ángel. Bueno, eh, cuando mi mamá me inscribió, yo le dije que esta escuela era una de las mejores porque la había buscado en internet y ya así fue. Cuando entré, vi y era muy grande, más que la primaria obviamente, y dije, como mi compañera Katia, wow, no, no lo puedo creer, no, está hermosa. Ana. Ah, bueno, yo ya les había dicho que mis hermanos ya habían venido aquí. Es verdad. Eh, Sergio, y bueno, ya para concluir esta, este subtema. Ah, bueno, pues mi mamá y mis dos tíos estudiaron aquí en diferentes generaciones. Sí. Y también mi hermano. Y cuando igual, como yo venía con mi hermano, por mi hermano más bien, este, llegué a entrar dos, tres veces aquí a la escuela y me gustó mucho. Y bueno, yo cuando hice mi examen en sexto grado, lo hice aquí y aquí me quedé. Perfecto, muy bien, Sergio. Miguel. Bueno, mi mamá me escogió la secundaria. Sí. Y al principio, eh, la vía muy diferente, pero ahora que formo parte de ella es como mi segundo hogar. Muy bien, Miguel. Pues ahí está en breve, pocas historias de cómo fue que llegaron a esta escuela secundaria técnica. Y entre todos estos comentarios, ah, hemos conocido que hay alumnos de segundo grado y de tercer grado. Y bueno, Belén, ya que tienes el micrófono, ¿nos puedes comentar qué se siente estar en esta secundaria? ¿Qué se siente el hecho de que ya vas a pasar al nivel medio superior, es decir, a la preparatoria? Ya que, pues, te faltan dos meses para salir de aquí. Pues, para mí ha sido una experiencia muy, muy grata. Me encanta esta escuela. Siempre en la escuela los maestros y la directora buscan desarrollarnos académicamente y también con lo que tiene que ver con nosotros mismos. Siempre hemos desarrollado nuestras capacidades, personales, gracias a los profesores y a la directora que siempre se preocupan por nosotros. Perfecto. Belén, ¿y los tres grados los has estudiado aquí? Sí. Muy bien. ¿Y qué recomendación le das a los chicos que están en sexto grado de primaria y que ya van a entrar a este nivel que es la secundaria, ya que no es lo mismo tener un maestro al día y de repente tiene siete, ¿verdad? Y el horario como que, ah, te estresa un poco. Bueno, pues, que no se preocupen mucho por eso, que no tengan miedo, que siempre estén muy, muy confiados, siempre se sientan bien con ustedes mismos y que, pues, básicamente nunca, 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 nunca en la vida tienen que tenerle miedo a nada. Perfecto. Y eso es un consejo muy importante que Belén, pues, nos hace saber. Exacto, nunca hay que tener miedo, porque con miedo, pues, no se puede hacer nada y siempre hay que arriesgarnos. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, chicos, entrando un poco de lleno en lo que, pues, son los alumnos de segundo grado. ¿Qué se siente que dentro de unos meses ustedes ya van a ser los grandes de la escuela? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente es algo así como, wow, yo voy a ser de tercero, me voy a sentir muy de acá, pero no, realmente no. Este, tenemos que dar el ejemplo a las personas que van entrando para que digan, bueno, yo no me voy a comportar así como esa persona, ¿no? Al contrario, siempre tenemos que ser buenas personas, desarrollarnos bien y, bueno, salir adelante y cursar. Perfecto, y como lo dice Katia, es que esto es como una familia, ¿estamos de acuerdo? Y el hermano mayor o los padres siempre van a dar el ejemplo a los menores. Y como bien lo mencionaste, pues, a poner el ejemplo en el buen sentido y a demostrarles que, pues, hay que desarrollarnos bien en la manera académica para posteriormente, pues, entrar a una preparatoria que sea de nuestro agrado. Ana Belén, ¿cómo influye el hecho de las calificaciones para que tú te quedes en la preparatoria que quieres? Bueno, pues, influye mucho porque siempre hay que dar lo mejor de ustedes desde que están en primer grado y, pues, las calificaciones ahora sí que son como el pase de te quedaste, te quedaste. Y, pues, creo que es algo como muy satisfactorio tener muy buenas calificaciones y varios reconocimientos por eso. Perfecto. Muy bien. Y, chicos, el tiempo se está agotando y ahora vamos a centrarnos en el tema de formación cívica y ética. Maestro, ¿qué competencias nos puede decir que desarrollan los alumnos dentro de esta asignatura? Bueno, pues, yo como docente de formación cívica y ética, desarrollo en mis alumnos competencias para la vida, sobre todo, ¿no? El hecho de que uno como docente explique conceptos, lo importante no es que se queden con el concepto, sino que lo apliquen en su vida cotidiana. Sobre todo el tema de valores. La materia de formación cívica y ética, pues, nos da la oportunidad, es transversal, nos da la oportunidad de participar en otras áreas que, a final de cuentas, al alumno, bueno, al chico le permiten tener un desarrollo, digamos, no solo académico, sino también en la parte emocional, en la parte intelectual, en la parte interna, ¿no? Exactamente. Chicos, ¿quién quiere responder a esta pregunta? ¿Por qué sería importante saber y poner en práctica los valores dentro de una institución y más amplio dentro de una sociedad? Bueno, más que nada, como dicen, lo que hacemos aquí en la escuela es lo que se ve en nuestra casa y, pues, lo primordial, la familia es el núcleo de la sociedad. Si estamos bien con la familia, estamos bien ante la sociedad y para tener un buen, una buena convivencia es ser justo, ser responsable y muy respetuoso ante todo. Exactamente, y un valor también muy importante, la tolerancia, porque convivimos con muchas personas diferentes a nosotros y tenemos que, pues, quererlos como son. Claro, no que nos dejemos, no hay que dejar que nos maltraten ni nada de eso, pero dentro de lo que es normal, ¿verdad? Apreciar a la persona, respetarla y, si es diferente a mí, tener la habilidad de convivir con esta persona. Bania. Bueno, yo creo que la clase de formación cífica nos prepara para ser mejores personas, para desarrollarnos en el entorno social, que más a futuro vamos a formar parte de ella más a fondo, para poder, este, dar a entender que somos, este, parte de la sociedad y que nadie nos va a quitar ese derecho. Muy bien, Bania. Perfecto, chicos, sabemos que la tecnología, hoy en siglo XXI, ha invadido la inocencia de los jóvenes, es decir, ya pasan videos de todo, ¿no?, en el internet, en la vida virtual. Pero, ¿cómo ustedes aprovechan la tecnología en la asignatura de formación cívica y ética? Es decir, ven películas, escuchan audios, graban videos, hacen carteles y bajan cosas de internet. ¿Cómo lo han hecho Ángel y posteriormente Sergio? Bueno, de hecho, el internet es una excelente herramienta, si se sabe usar de manera adecuada. Claro. En la materia de formación, podemos ver documentales, videos sobre la misma materia, que te dejan un aprendizaje y eso es lo que se pretende en esos videos, no solo son malos, sino también hay buenos. Claro, o sea, no solamente te puedes pasar viendo videos de música en YouTube, también puedes consultarlo, como ya lo mencionas, videos que te encarga el maestro de acuerdo a la temática de formación, a las temáticas de formación cívica y ética. Así es. Sergio, por favor. Como dice Ángel, si sabes utilizarla bien, pues te ayuda, ¿no? Como por ejemplo, el profesor nos ha dejado actividades que veamos en internet sobre una película o cosas así, que son casos de que se relacionan en formación cívica y ética, pero son casos como a la inversa, ¿no? Para nosotros llegar al salón y decirlo, ¿no? Lo que estuvo mal en esa película y cambiarlo, o sea, saber nosotros qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Y eso me gusta, porque la retroalimentación, es decir, no solamente es, ve esta película llegando a tu casa, no, vamos a retroalimentarnos, cada uno de nosotros somos un mundito diferente, ¿qué piensas, Katia? ¿qué piensas, Ángel Belén, Miguel? Ajá. Muy bien, chicos, ¿qué creen? Ya llegó la parte triste del programa. Entonces, me comentaron de una canción que van a deleitarnos el oído en este momento, así que, Bania, pasarte de este lado, por favor, para despedirnos con la canción. Son dos canciones, nos mencionan. Bien, ahí está Bania. Y es que no está bien. No es tan fácil tocar la guitarra, ¿eh? ¿Dónde aprendiste a tocar la guitarra, Bania? Aquí en la escuela, después de las clases, tenemos talleres como es el de guitarra, ajedrez, teatro, para fomentar las habilidades artísticas de cada alumno. Y eso es un ejemplo de cómo Bania toca muy bonito la guitarra. Y ella menciona, ¿tú aprendiste aquí? Sí, prácticamente sí. Muchas gracias, Bania. Y comenzamos con nuestro rapero, Sergio. Si quieren, hablo sobre por qué la hice y al regreso… Sí, claro que sí. A ver, bueno, Sergio preparó una canción, pero la verdad sabemos que el rap está compuesto por diversos versos muy largos, entonces no es muy fácil aprenderte una canción de rap. Pero es algo muy importante el que describa él, ¿por qué realizó esta gran obra? Bueno, pues sobre todo a mí me gusta mucho la historia, yo de grande quiero ser arqueólogo y bueno, también el rap a mí me llama mucho la atención porque es una manera de expresarse ante eso, ante tu conocimiento, difundirlo a varias personas y bueno, eso es lo que me gusta a mí y por eso la hice la canción. ¿Y qué temáticas desarrollaba tu canción? Bueno, Historia Universal, habla sobre varias. Perfecto. Sergio, ¿qué te parece si en algún momento cuando ya tengamos la oportunidad de estar en radio, allá en las instalaciones, nos prestas tu canción para que podamos difundirla a todas las escuelas secundarias técnicas? Sí, de hecho es lo que yo quería porque no quiero que se quede así a medias en la escuela y que digan, nada más se supo en la escuela, de hecho yo quiero que varias escuelas la escuchen para que vean que a través de eso pueden hacer muchas cosas. Perfecto, ya vamos a llegar a la parte final. Sergio, hay algo que me encantó de tu punto de vista, ¿qué consejo les das a tus compañeros que les gusta la música? No quiere decir que dejes de estudiar para enfocarte una sola cosa, tú haces simultáneamente estos dos gustos. Sí, claro, bueno, yo estudio y también leo mucho también para tener un vocabulario extenso y bueno, eso me sirve más. Y pues en cosas así de las materias no se me desdificulta porque también primero hago mi tarea o las cosas que tengo que hacer pendientes y ya después me siento un rato y escribo o escucho canciones o así para aprenderme más cosas. Perfecto, y acabamos de ver que tanto Bania como Sergio son un claro ejemplo de cómo podemos hacer diversas actividades simultáneamente sin dejar de hacer una, ¿estamos? Sí. Muy bien, chicos, ya llegó pues el final, así que me gustaría que enviaran saludos. Katia, por favor. Bueno, quiero agradecerles principalmente por estar aquí y bueno, es una emoción demasiado grata estar aquí, como ya lo había mencionado y bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo y que luchan por sus sueños y nunca se rindan. Muy bien, Ángel. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros, docentes y alumnos que nos están viendo y nos escuchan por aquí en La Técnica 25. Muy bien, Ana Belén. Yo les quiero agradecer a ustedes por venir a nuestra escuela y pues para nosotros es todo un placer aquí platicarles sobre lo que hacemos, sobre las materias y también es para nuestra directora, la maestra María Teresa Rodríguez Muñoz, para todos los maestros, los compañeros y en especial para mí. Miguel. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo a todos los que nos ven y nos están escuchando, un cordial saludo a toda mi familia y a mis compañeros, a mis mejores amigos, a José y a José del segundo A. Sergio. Bueno, pues yo les agradecería a ustedes también. La escuela se siente orgullosa al estar presente en esto y pues muchas gracias por haber venido a grabarnos. Perfecto. Y bueno, Bania que nos compartió esta bella historia de cómo se conocieron sus papás, ¿qué nos quieres decir, Bania? Bueno, que también muchas gracias por haber venido, es un honor estar aquí y al igual también quería comentarles que la escuela también cuenta con banda de guerra y escolta, que también nos ayuda a fomentar estas actividades extracurriculares. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Bania. Y por favor, maestro. Sí, bueno, comentarles en un inicio agradecer que, bueno, por parte de Dirección General del Licenciado Manuel Salgado Cuevas, pues nos den la oportunidad de recibirlos aquí en nuestra escuela, la Técnica 25, a nombre de la Directora María Teresa Rodríguez Muñoz, de mis compañeros docentes y, bueno, en general todo el personal que trabajamos en esta escuela, pues compartir las experiencias que tenemos aquí con los chicos y, bueno, agradecer el espacio y aquí esperemos que estén muy a gusto y estamos a sus órdenes. Perfecto, pues no se vayan porque con una lluvia atrás de nosotros seguimos desarrollando este y más temas, aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te va aprendiendo. Y Dejes Radio, porque Dejes Radio es su radio. Muy bien, ya se lo saben. Síguenos en Dejes Media, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, dejesmedia.tintns.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!